Previo a escuchar la sentencia que por 30 años lo mantendrá en la cárcel Najayo Hombres, el ex sacerdote Elvin Taveras dijo estar arrepentido de haberle fallado a Dios y a la sociedad. Pido perdón a todos, a la sociedad, a la iglesia, a mi familia, a la gente que me ama. El tribunal encabezado por la jueza Josefina hubiera determinado que tanto los nueve testimonios escuchados como las pruebas documentales, periciales y materiales evidencian que hubo planificación. Si analizamos la teoría de la provocación, de la teoría de la ira y de defenderse de una agresión eventual e inminente, fueron cuatro heridas mortales que fueron provocadas de espalda. Y según establece, esa autopsia realizada había quedado en estado agonizante, de manera que había quedado vivo. Al declarar ante las juezas, el condenado dijo que previo al hecho ocurrido en la Casa Curial de la Parroquia Santa Cecilia, sostuvo una relación de ocho meses con el oxiso y afirmó que el dinero que le exigía Fernelis no se trataba de un pago como extorsión por un presunto video sexual, sino que necesitaba dinero para la compra de útiles escolares, con el que asegura no contaba y que ante la insistencia del adolescente se vio forzado a agredirlo por provocación. Aunque aún indignados por la irreparable pérdida de su pariente, familiares de Fernelis Carrión agradecieron a Dios por haberles permitido ver la justicia. La sentencia íntegra será leída el viernes primero de marzo a las nueve de la mañana. Sara Vallejo, Noticias S.N.